No pretendemos devolver la visión a nadie, todavía no estamos ahí. Son experimentos básicos y lo que pretendemos es entender qué pasa, cuáles son los parámetros de estimulación que necesitamos utilizar. Cuando hablamos de mujer con discapacidad, tiene una doble discriminación. Discriminación por ser persona con discapacidad y discriminación por ser mujer. Una función fundamental que cumple es que los estudiantes que están en bachillerato se inserten ya en posibles cosas que pueden hacer a través de la universidad. Estas jornadas reivindican el papel tan importante que tiene este territorio en la Universidad de Cueva y su impacto en la economía provincial.